El puerto de Iquique se encuentra en la posición número 4 en relación a la movilización de carga de los puertos de todo el país con 2 millones y medio de toneladas transferidas en el 2019 lo que significó recuperar el volumen que se tenía antes del terremoto del 2014 pese a los altibajos que ha traído el estallido social. Conversamos con el gerente general de la EPI Rubén Castro sobre los efectos del coronavirus en el intercambio comercial con China, la crisis del país desde el 18 de octubre y los proyectos para este año. No hemos tenido un efecto tan significativo como el caso de los puertos de la quinta región donde gran parte de la producción va justamente con destino a mercados chinos. Nosotros somos más bien importadores de carga china que ha seguido llegando con regularidad. Hay que pensar que el efecto del coronavirus en China hoy día ha hecho que muchas de las grandes empresas dejen de producir, la gente no está yendo a su puesto de trabajo y eso ha hecho que se sobrestoqueen de insumos o materias primas que son enviadas de países como Chile. Nosotros no tenemos un efecto tan significativo aun cuando ha bajado un poco la cantidad de carga que ha estado llegando. Los protocolos están activos en caso de que llegue algún pasajero o tripulante con sospecha de ser portador del coronavirus. No hay todavía una pandemia que nosotros tengamos que establecer barreras significativas para impedir que los buques lleguen. La verdad es que este coronavirus es menos agresivo que otras pandemias que hemos enfrentado en los últimos 10 años y en definitiva los protocolos están ya activos en el puerto. Nosotros ya tenemos las instrucciones dadas a los capitanes de los buques en caso de que haya alguna detección de algún pasajero o algún tripulante que venga con algún efecto que pueda ser caso sospechoso. La tendencia del dólar al alza ha favorecido a los exportadores y perjudicado a los importadores. Bueno, el dólar le afecta a los importadores. Ellos están pagando la cuenta alta. Nosotros somos una empresa que presta servicios y gran parte de los servicios que nosotros prestamos son cobrados en dólares. Por lo tanto, nosotros no podemos quejarnos de que el efecto del aumento del dólar nos esté afectando negativamente, al revés. Estamos teniendo un efecto tipo de cambio que nos favorece lo que son los ingresos fiscales que nosotros generamos, pero el comercio obviamente que se ve restringido. Cuando se trata de exportaciones, los exportadores también están teniendo un retorno económico significativo, más de lo que ellos esperaban por cada una de las exportaciones que están haciendo. El presupuesto se ha tenido que restringir para poder financiar la agenda social. Si tenemos un efecto significativo en que como somos una empresa del Estado y recaudamos fondos para el Estado, nuestros presupuestos se han visto bastante afectados por el estallido social porque hoy día hay que financiar una agenda de desarrollo social que implica que nosotros como empresa del Estado tenemos que poner más recursos a disposición del Estado para que justamente esto sea financiado. Aumentó la recalada de cruceros con respecto a la temporada pasada y habilitaron wifi gratis para todos los pasajeros que lleguen al puerto. Primero tenemos ocho recaladas con posibilidad de que sean nueve. Eso implica un aumento con respecto a las siete que tuvimos en la temporada anterior. Desde el punto de vista de la calidad de los servicios que estamos prestando, también ya estamos con nuestro terminal completamente recuperado, las obras de reconstrucción, las terminamos en agosto del año pasado, por lo tanto tenemos el terminal completamente a disposición de los pasajeros, de los buses, de los operadores turísticos. Las instalaciones están de primer nivel, así que también los buques se sienten bien atendidos. Ahora se espera la inauguración de una zona para revisión de documentación y carga de los camiones con una plaza de servicios higiénicos y de alimentación, lo que evitará que se congestione la avenida como ocurre habitualmente.